Francia, Colombia, me gusta Y Balvin, Willy William, me gusta Francia, Colombia, me gusta Un, dos, tres, luego Francia, Colombia, me gusta Y Balvin, Willy William, me gusta Los DJs no mienten, les gusta a mi gente Y eso se fue muy bien No les bajamos, mas nunca paramos Esos son palos y mire Los DJs no mienten, les gusta a mi gente Y eso se fue muy bien No les bajamos, mas nunca paramos Esos son palos y blan Los DJs no mienten, les gusta a mi gente Donos la gente, me trabouche la tec Donos la gente, me trabouche la tec Donos la gente, say yeah 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 Un, dos, tres, luego Francia, Colombia, me gusta Francia, Colombia, me gusta Que Balvin, Willy William, me gusta Francia, Colombia, me gusta Que Balvin, Willy William, me gusta Francia, Colombia, me gusta Un, dos, tres, lego Los DJs no mienten, les gusta a mi gente y eso se fue mucho No les bajamos, mas nunca pagamos, eso son palos Los DJs no mienten, les gusta a mi gente y eso se fue mucho No les bajamos, mas nunca pagamos, eso son palos y clavos Dono nos tardiente, me traboje la tecla Dono nos tardiente, me traboje la tecla Dono nos tardiente, me traboje la tecla Dono nos tardiente Un, dos, tres, lego Dono nos tardiente, me traboje la tecla Dono nos tardiente, me traboje la tecla Dono nos tardiente, me traboje la tecla